Queridos amigos, estamos en Tres Grupero, casi 18 años, contigo y nos acompaña a nuestra extrema izquierda, el señor Lucho, y después el señor Cholo, después el señor Raúl, y yo, el señor Félix Castillo, y estamos con el grupazo Sangre Cachanilla, mi querido Lucho. Aquí estamos en el valle con Sangre Cachanilla, disfrutando de una buena fiesta particular. Invitamos a la raza que se venga para acá a divertirse. Vente para acá, Julio, deja un poquito los tacos también al Saico. Mi querido Cholo. Bueno, para toda la gente que está viendo Tres Grupero, aquí nos vamos esperando las mejores entrevistas. Desde luego la música en vivo con los chamacos de Sangre Cachanilla, aquí vamos a estar el resto de la tarde. Usted lo va a poder ver a través de Telemisa Mexicali desde las 5.30 de la tarde, toda la semana, ¿verdad Raúl? Así es, toda la semana para que usted se divierta con nosotros, con las puntadas de cada uno de los locutores, con la música que traemos, con los grupos talentos del Valle Mexicali. Ya tenía tiempo que escuchaba lo que viene siendo de Sangre Cachanilla, pero no tenía el gusto hasta ahora, Félix. ¿Cómo la ves? Pues un gustazo a los muchachos y rápidamente pasamos cámaras y micrófonos en vivo y a todo color con el grupazo Revelación del Valle de Mexicali, Grupo Sangre Cachanilla.